Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy nuestro libro de la semana es el de la señora Michelle Obama, Mi Historia. Es un libro que, se los tengo que confesar, me ha cautivado de una manera impresionante. Yo normalmente no soy de leer historias, pero esta historia sí que me dieron ganas de escribir mi propia historia. Y de esta manera quiero también que ustedes queden y logren ser cautivados por este video, así como el libro me cautivó a mí. Así que, sin más largas, empecemos con Mi Historia de Michelle Obama. El libro viene inicialmente dividido en tres partes. Una donde cuenta su historia, nuestra historia, que fue cuando ya ella se hizo novia del señor Barack Obama, y toda su carrera política. Y nuestra historia continuará, que es a lo que se dedican actualmente y cuáles han sido los retos más grandes que ha tenido que afrontar esta súper primera dama, catalogada como una de las mujeres más influyentes en el siglo XXI, Michelle Obama. Así que, primera parte. Cuenta Michelle que de niña ella tenía aspiraciones muy sencillas. Ella era una niña menos del común y corriente. Vivía en un barrio en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, con muy pocos recursos. Su padre era apenas un trabajador del Estado y su madre, a veces, era ama de casa y en otras ocasiones tendría que trabajar en algo que no le gustaba solamente para colaborar y apoyar económicamente a su padre, pues tenían a cargo dos hermosos hijos. El hermano mayor de Michelle, Craig, y Michelle. Hasta el momento, cuenta Michelle que ha sido abogada, ha trabajado como subdirectora de un hospital y como directora de una fundación que ayuda a la gente joven a labrarse una carrera profesional seria. Así lo indica ella. Dice, y se siente muy orgullosa de que ha sido estudiante de una de las mejores universidades del mundo, donde su mayoría eran estudiantes blancos, siendo ella negra. Alguien muy distinto dentro de toda su universidad y colegio. Dice con orgullo que ha sido la única mujer, la única mujer afroamericana que ha estado en todos los lugares del mundo posibles. Además, ha sido novia, madre, esposa y que recientemente fue la primera dama de los Estados Unidos durante ocho años. Cuenta que de las cosas que más han tenido influencia en su vida para ser quien es Michelle Obama fue las enseñanzas de su padre y de su madre. Su padre, el señor Fraser, quien siempre le decía, trabaja duro, ríete a menudo y siempre cumple tu palabra. Y su querida madre, Marian, siempre le enseñó a pensar por ella misma y a usar su voz. Cuenta que desde pequeña ha vivido en uno de los barrios de Chicago y que sus padres alquilaron un segundo piso de una casa donde vivía en el primer piso su abuela. Una mujer negra terrorífica que además era apasionada por el jazz y que enseñaba a muchísimos niños y a gente de iglesias era muy reconocida porque le gustaba tocar el piano. Más adelante, Michelle se iba a dar cuenta que de tanto escuchar el piano le iba a quedar gustando algo. Y fue así como ella se convirtió en la mejor alumna de su abuela a tranconazos porque desde pequeña, dice ella, ha sido bien terca. Y sobre todo ha escuchado su corazón y su intuición. Cuenta también que muchos de sus éxitos académicos fueron gracias a su madre, quien desde pequeña la llevaba a una biblioteca pública, la ponía a leer y a repetir las palabras. De esa manera se le inculcó a ella el hábito de la lectura, que más adelante vendría a ser aún más influenciado por Barack, su esposo, quien era un lector aficionado y empedernido de filosofía pura. Influenciada claramente también por su padre, quien le gustaba ver partidos de baloncesto, ver competencias porque siempre decía que era chévere ver a la gente triunfar. Michelle menciona que siempre se caracterizó, desde muy pequeña, en ser una niña a la que le gustaba obtener respuestas concretas a sus preguntas y encontrar la profundidad y la lógica a cada una de sus preguntas. Era mandona y su personalidad era como de dictadora. Cuando creía tener una idea buena de algo, no acepta un no por respuesta. Cuenta que una vez en el colegio, cuando ella era muy pequeña, quería destacarse como una de las mejores de su grado. Pero habían dos compañeros que eran los favoritos de la profesora. Aquellos que cualquier cosa que la profesora les preguntara, ellos lo sabían. Así que Michelle se paró de su silla con fuerza y energía y empezó a deletrar los colores. Pero con tan mala suerte que no logró deletear el color blanco. Así que la profesora, muy brava, le dijo que se sentara y le repitió en tono alto, ¡Blanco! Así que Michelle se fue para su casa un poco triste y su madre le dijo, Es increíble que tú no te puedas superar a ti misma. Esta frase le quedó retumbando a ella en la mente y cuando fue a la cama a dormir dijo, Es impresionante que yo misma no me pueda superar a mí misma. Yo puedo conmigo misma. Así que esa noche pasó aproximadamente toda la noche repitiendo cada uno de los colores, vocalizándolos y deletreándolos. Así que al otro día con Gallardía en su misma clase tomó la postura, le dijo a su maestra que quería volver a repetirlo, que ella quería volver a pasarlo porque ya estaba dispuesta y había estudiado lo suficiente. La maestra le mencionó que no y no y no. Michelle, convencida de lo que quería, le pidió a la profesora de nuevo. Así que tuvieron su oportunidad y Michelle se logró superar a ella misma y se dio cuenta que ella era la única que se ponía en sus propios límites. Cuenta también Michelle en este grandioso libro que otra de las cosas que a ella le gustó y le ha apoyado demasiado para llegar a ser la mujer que es, sobre todo que le ha ayudado muchísimo a educar a sus hijas, a Malia y a Sasha, es que sus padres no perdían ninguna oportunidad para armarles un tema de conversación. Hablaban de absolutamente todo, así es, de absolutamente todo. Dice ella que no tenían pelos en la lengua y que su padre siempre tenía una forma jocosa de explicar las cosas, mientras que su madre siempre daba algo de profundidad. Alguna vez, cuenta Michelle, ella le pregunta a su madre por qué razón las personas tienen que desayunar huevos. La madre no supo responderle de una manera profunda, a pesar de que enfatizó en que el huevo tenía colesterol bueno y omega 3 y que ayudaba el cerebro y era una gran fuente de proteína. A Michelle no le convenció, así que dejó de comer huevo casi hasta los 9 años. El papá de Michelle le dio una de las enseñanzas más grandes que a ella le haya podido suceder, así lo menciona en el libro. En la vida controlas lo que puedes. Cuenta Michelle que su familia era bastante numerosa. Su madre tenía 6 hermanos y su padre 5. Ella, desde muy pequeña, fue alguien muy tímido y solitario, pero de un momento a otro empezó a crearse la espontaneidad y a querer ser mucho más sociable. Cuenta Michelle también que definitivamente una de las cosas más importantes que un padre le puede dar a sus hijos es la educación. Cuenta, de manera muy jocosa, como en alguna oportunidad ella estaba sentada con otras dos niñas de piel blanca. Ella llegó a hacerles la conversación y que ellas le preguntaron asombrosamente, ¡Ey! ¿Por qué hablas como una blanca? Y ella empezó a pensar. Recuerda que su padre les compró una enciclopedia de dicción y lecciones de cómo pronunciar bien el inglés. Pero era inglés británico. Él todo el tiempo les estaba enseñando y exigiendo a Craig y a ella cómo pronunciar eficientemente el inglés. Asimismo, tenían que aprender palabras en inglés cada vez nuevas todos los días. Cuenta Michelle que definitivamente una de las personas que más influyó positivamente en la vida de ella y que aún la recuerda y la cita en cada instante de su vida es a su madre. Cuenta cómo ella tenía una mezcla en su personalidad que era como un budista zen muy, muy, muy equilibrada. Fuese la razón que fuese. Cuenta ella que nunca la vio alterada ni gritando, sino más bien tenía una mente supremamente equilibrada. Dice ella que era dura cuando tenía que ser dura, pero siempre analizando el estado de ánimo de Craig y de ella y que cuando tenía que elogiarlos era también muy contundente en los elogios. Cuenta de manera también muy jocosa y que siempre le causó reflexión, inclusive que se acordaba de esta historia cuando estaba en la Casa Blanca y alguien no le caía bien. Era que alguna vez ella fue a su colegio y la profesora de cierta materia no le caía bien. Claramente la profesora de matemáticas no le caía para nada bien a Michelle. Michelle llega a la casa, le comenta a su madre y su madre de una manera muy tranquila y decente le dice Michelle, esa mujer tiene todas las matemáticas que tu cabeza debería tener, así que no es que te caiga bien, es que tú deberías tener la misma información de matemáticas que esa señora en tu cabeza. Simplemente céntrate en eso e ignora lo demás. Cuenta además en el enlace del libro que un matrimonio feliz, aún así, es demasiado agotador. Que es un contrato que se tiene que renovar una vez y otra vez y otra vez y otra vez, inclusive aún estando a solas. Michelle en su colegiatura presentaba unas notas excelentes, era uno de los mejores boletines de su clase, pero sin embargo ella en su autoanálisis se dio cuenta a algunos compañeros se les facilitaba muchísimo ciertas materias, que sin ningún esfuerzo adicional ellos obtenían siempre las mejores notas. Pero también se dio cuenta que ella con unas horas extras de estudio podía llegar a ser inclusive mejor que ellos. Así que se comprometió todas las jornadas, unas horas extras para mejorar aquellas cosas en las que se sentía un poco débil y que era para ella un poco complejas. Cuenta también la historia que la marcó muchísimo a ella y que le dio como enseñanza que no es importante que alguien confíe en ti, ni que alguien se entere de tus logros. Mientras tú misma seas quien tú confías en ti, te sientas lo suficiente, a nadie más le va a importar la noticia de tu logro sino nada más que a ti misma. Esto sucedió cuando estando en la colegiatura fue a un lugar, algo como un bienestar para estudiantes, donde le ayudaban a determinar cuál era la mejor universidad para ellos. Ella sin pensarlo mencionó la universidad de Princeton, porque allí era donde estudiaba su hermano Craig, entonces era su primera y su única opción. Así entonces, la muchacha que estaba ayudándoles a ellos a orientarse universitariamente, le mencionó que sí estaba loca, que en esa universidad no había lugar para alguien como ella y que ella no era lo suficientemente capaz para entrar allí. Así que no le importó, buscó ayuda en su hermano, quien era una superestrella en la universidad porque pertenecía a la liga de baloncesto del equipo de la universidad. Era un chico muy sociable y además estaba becado, así que le pidió completa ayuda a su hermano y fue cuando le llegó el grandioso resultado que había sido admitido en la universidad de Princeton para estudiar antropología y además con una beca. Cuenta ella que a lo largo de su vida se ha tenido que enfrentar con múltiples tipos de personalidades y de personas que ha estado con estrellas de cine, con famosos, con maestros espirituales, con políticos, con deportistas, con medallistas olímpicos, con un sinfín de personas con unos talentos impresionantes y que todos concuerdan en un mismo punto y es que todos, antes de llegar a ser quien son, han dudado. Pero que ellos se han apalancado en las personas que siguen confiando en ellos, así sean pocas y que de esta manera han llegado a saltar de la duda al éxito. Eso mismo pensó ella en ese momento, así que eligió apalancarse de su hermano y de sus padres, quienes siempre confiaban en sus capacidades. Michelle Obama también es graduada en Derecho de la Universidad de Harvard. Ella, una vez graduada, empezó a trabajar en una de las mejores firmas de los Estados Unidos. De hecho, llegó a convertirse en una de las 10 mejores abogadas de su país, así que allí era socia junior. En aquel lugar conoció a un hawaiano supremamente exótico, dice ella. Ella era un hombre alto, con una sonrisa impresionante, también de color morena, y que su primera cita había llegado tarde. Que todo el mundo hablaba de lo grandioso que era él, de su carisma, de su inteligencia, de su capacidad de hacer cada una de las cosas que hacía y que era muy exitoso. Pero jamás pensó que estuvieran hablando de aquel joven que ya había visto la primera vez que llegó tarde a su trabajo. Estamos hablando del señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos y su esposo. Allí fue la primera vez que conoció a Barack Obama. Ella era la encargada de hacerle tutoría a él. Prácticamente, ella era la jefecita del señor Barack. Ella era la que le hacía seguimiento y la encargada de hacerle introducción a cada uno de los temas de la firma en la que ella trabajaba. Menciona a ella que Barack era cerebral, demasiado cerebral, probablemente un poco salido de lo normal. Dice ella que desde el primer momento la impactó porque no era un ser humano que estaba buscando superarse a sí mismo ni su posición social, sino que las aspiraciones de Barack eran de otro nivel, algo que ella jamás se le había pasado por la mente. Dice que el señor Barack Hussein Obama era blanco y no tan blanco, sino más bien negro. Era entre un blanco y un negro. Era africano y americano. Era modesto y vivía con modestia. Sin embargo, sabía que la riqueza estaba en su pensamiento y que éste lo llevaría a descubrir la riqueza que no se podía comprar con el dinero. Cuenta ella que cuando se permitió querer y entregarse a Barack, se sentía orgullosa, admirada, plena, pero que sobre todo Barack Obama la intrigaba de una manera impresionante, sobre todo que la invitaba a superarse todos los días. No era como ninguno de sus novios anteriores, sobre todo por la seguridad que tenía en sí mismo. Dice ella que ella lo veía como un unicornio, algo demasiado tierno, que la hacía sentir muy bien, pero que era fuera de lo común por completo. Cuenta que nunca hablaba de cosas materiales y que jamás le importaba si tenía suficientes zapatos o jeans, o si tenía cosas que comprar adicionales a lujos. Dice que después de pagar los gastos normales de la casa, todo su dinero lo invertía en libros, que era un lector empedernido. Duraba altas horas de la noche leyendo y que tenía un desorden impresionante. Todo lo marcaba y lo escribía, pero de ese hombre tan intelectual se enamoró. Dice Michelle que una de las cosas que más admiraba de Obama o de Barack, su esposo, es que él se había creado con muchísima inestabilidad familiar, pero no se lamentaba de ello en absoluto. Su historia era su historia. Su vida familiar caótica había hecho de él un ser muy independiente y optimista. Siempre se repetía que el hecho de poder sortear una infancia tan desequilibrada como la que vivió era porque estaba hecho para lograr grandes cosas. Otra de las cosas importantes que cuenta Michelle en su libro fue la pérdida de su padre. Nos cuenta acá cómo se sintió devastada al ver que el hombre que más había influido en su vida estaba muerto y que había sufrido y que había muerto por un paro cardíaco, producto de tanto dolor y sufrimiento que tenía de una enfermedad en sus articulaciones. Así mismo, algo en su mente le hizo clic y fue recordar que una amiga, una de sus mejores amigas, se llamaba Susan. Ella, con tan solo 26 años, había muerto. Había muerto de cáncer, de un cáncer que le dan a una persona cada mil. Un cáncer inexplicable que había arrebatado la vida de su mejor amiga. Y hoy se iba su padre. Así que ella inmediatamente pensó y vio cómo el tiempo se iba tan rápido y ella no había cumplido ninguno de sus sueños. Se empezó a sentir devastada y se dio cuenta que simplemente estaba llevando una rutina como una persona más. Pero que si ella llegase a morir, no hubiese hecho nada ni hubiese dejado ningún legado. Así que se dio cuenta que no había nacido para ser abogada, a pesar de que era muy buena. Que lo que le movía su corazón y su mente eran otras cosas y que por ello estaba totalmente abrumada. Así fue entonces cuando ella se empezó a relacionar con gente que tenía su misma visión. Empezó a trabajar en un ayuntamiento de la ciudad y apoyar a muchísimas organizaciones sin ánimo de lucro, a jóvenes a que empezaran a buscar cuál era el propósito de su vida. Mientras tanto, su brillante esposo, Barack Obama, lo habían buscado una también, una fundación sin ánimo de lucro para apoyar, motivar a las personas a que salieran a votar. Él sabía que era algo clave, que era un derecho propio de todas las personas, de blancos y negros, pero que aún así la gente no salía a votar. Y el voto era algo decisivo para cambiar el rumbo de la nación. Él no se imaginaba que iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Simplemente estaba ahí por convicción. Así es como Obama, según el proyecto Project Vote, tuvo resultados impresionantes y asombrosos. Todas las personas tenían que ver con Barack, pues justo él había sido uno de los líderes más influyentes para que este movimiento tuviera un resultado más que esperado. Por primera vez en más de una década, más de un millón de personas que hacían parte de la minoría habían salido a votar, gracias a esta grandiosa influencia. Por otro lado, Michelle la contactan de una organización sin ánimo de lucro llamada Public Alliance. El objetivo principal de esta fundación era crear líderes comunitarios, líderes comprometidos con el sector público, que tuvieran carácter y firmeza, y sobre todo que tuvieran una visión diferente y ganas de salir adelante. Ahora bien, Michelle y Barack se enfrentaban a uno de los retos más grandes de su vida y era querer ser padres. Tras de un embarazo que se terminó lastimosamente con un aborto sorpresivo, duraron muchísimo tiempo queriendo tener bebés. Así fue como después de varios exámenes se dieron cuenta que por alguna razón ella no podía quedar embarazada como normalmente quedan embarazadas las mujeres. Así que ellos se sometieron a fecundación in vitro. Después de todos estos grandiosos triunfos, Michelle y Barack, ya después de tener a sus dos hijas, Amalia y a Sasha, cada una de seis y tres años respectivamente, es cuando él toma la decisión de lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos. Ella desde un principio dijo, tal vez este hombre está loco, pero por algo soy su esposa. Y como se había acostumbrado a que ella se tendría que superar a ella misma y sabía cada uno de los consejos que les daba su padre y su madre, era algo que tenía en su conciencia y en su mente. Sabía que ella era suficiente para hacer cualquier cosa que se le propusiera y que por algo la vida y el destino le habían puesto a Barack Obama como esposo. Así entonces, ella empieza a hacer campañas desde pequeñas aldeas de los Estados Unidos, presentándose y sobre todo luciendo al grandioso esposo que tenía. Decía que era un hombre soñador, diferente, que siempre estaba pensando y que se había preparado muchísimos años de su vida para crear un mundo como debería ser, tal cual lo había mencionado en aquella época cuando estaban en la iglesia. Ella se repetía constantemente, yo soy lo suficientemente buena y ella misma se decía, sí, tú eres lo suficientemente buena. Siempre se repetía eso. Después, menciona a ella, una vez su esposo fue presidente de los Estados Unidos, ella obtuvo un cargo que ni siquiera existía y tampoco tiene salario, pero que era el cargo más gratificante que puede haber. Que era la primera dama, número 48, que había estado en la Casa Blanca y que era importantísimo cada una de las cosas y la labor que ella hacía. Cuenta cómo entraba a las habitaciones de los hospitales a visitar a los soldados que habían sido mutilados o que habían sufrido algo en la guerra con Afganistán. Que ella misma entraba a la habitación sin citas, sin escoltas y sin nada, siempre ayudando a la gente de corazón y quería que cada uno encontrara su sueño y su propósito de vida. Eso era lo que a ella la llenaba de magnífica gratificación. Por último, menciona a ella que se siente muy feliz de saber que estuvo al lado de un gran hombre que sortió la crisis económica más grave de la Gran Depresión. Había ayudado a negociar el Acuerdo de París. Había sacado a decenas de miles de soldados de Afganistán y de Irak. Veinte millones de personas más gozaban de seguro médico y habían logrado superar dos mandatos sin tantos escándalos. Menciona a ella que si hoy le preguntan cuál es la mayor hazaña que puede llegar a ser Michelle Obama después de haber sido y después de haber vivido como la primera dama de los Estados Unidos, lo que ella menciona es invitemos unos a otros a entrar, a dejarnos de ser tan temerosos y a crearnos tantas ideas. Dice que lo más importante es ser dueños de nuestro propio relato, de nuestra propia historia. Menciona que hay algo que nos confiere dignidad a todos los seres humanos y es escuchar genuinamente y de ahí tomar partido para nuestra propia historia. Así es como damos fin a este grandioso y espectacular libro completamente recomendado de la señora Michelle Obama. Primera dama de los Estados Unidos durante dos periodos, esposa del señor Barack Obama. Así es, si les gustó este video dale like y compártanlo. Chao.